Voy a matar, eh, tengo ropa nueva ahí Es, y, soy como de 200 metros Bien, puf, puf, puf Espera, mis ataques, clic derecho Piso Golpe con la mano Vale, que esto ya lo... ¿Y la rueda? No, la rueda nada Ué Os voy a matar a todos Bueno, me voy ya Bien Bien Bien, morí Muerte Eso no es el hombre Por donde camino se rompe todo Mira, puf Como mola esto Ah, mira esto Espera, por aquí Os voy a matar No os acerquéis Oh, mierda Oh, no, 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 no Ah Bueno, los dejo Y que me sigan si quieren Esto es como matar bichos Insectos Insectos Cucarachas Dándonos Llega Uy, le echo daño Uy, uy, uy Y que pasa si como más pastel No quiero ni saberlo Esto es lo que quería hacerle yo a este maldito juego de ajedrez Uff Como camina parece que como si deshace 15.000 toneladas Uy otro cañón de esos No me vais a tocar Como fallaste Que hubiese pasado si me hubiesen dado todas estas Cartas Ah voy a destrozar la mancha de donde salen Espera Esta Entonces no salen más No me he hecho daño No me estoy herida Ah estás herida Ah no ya verás Espera Espera Aquí Ah quieres pelea Ahora voy a por ti Estoy muy enfadado Una enfadada Venga Mátalos 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 Por esa carta Que está detrás de ti Por favor Lo armaste Ah Ah ¿Quieres? ¿Quieres? Ah Mierda Ha desaparecido Ya verás tú Ya verás tú Pobre Pobre carta Está muy triste Espera Espera Le piso Así bien. Muerto. Camino como si estuviera... Me gusta como camina ahora, parece como un gángster. Adiós, torre. Una vez fuisteis dos partes de la misma psique, ¿dónde te sitúa eso? ¿Dónde estás? No te veo, gato. Vete, pero hay motivo para seguir con esto. Ah, ¿no? Tú, no me mires, que no me mires. Otro recuerdo. Tenía las manos pegajosas, Alice, como una anguila del Támesis. Y venudo nombre, Bombi. Si se ha graduado, debe mejorar sus modales con los pacientes. Vaya lengua, ¿no? Espera, que no veo bien. Ah, bien. Ahora sí. Uy, ahí acaba una lengua. Aquí acaba otra. Espera. Esto... Aquí... Debe de haber algo. Va, eso no le hace nada. Otro juego. Ya. Vaya juego, ¿no? Puff, 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 puff. Moriréis. Vamos allí, a romper el tentáculo ese. Para destrozar la torre. ¿Qué demonios es esto? Estoy como... Estoy como... Gira... Cabeza abajo. Ya veréis. Es que se ve el mundo ahí. Sí. Mira. Estoy cabeza abajo. Dejando en paz. Esto lo puedo romper. Ya. O no. O no. Ah, no. Mierda. Dios 그거 no dice. Let's go. ¡No Muere! No. 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 Noans. No. 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 A destruir la torre, vayas Mierda, ahora Perfecto Perfecto Dos de cuatro Oh no, mierda Quería ver el caracol Venga, deja de moverte Mira, mira, yo ahora no toco el teclado No lo estoy tocando, no hago nada Y mira Muevo el ratón Y camina sola Pero que demonios está pasando Deja de moverte Por fin Ah, es por el otro lado No veo bien Ah Claro, como está oculto No veo una mierda La lengua Espera, tengo que disparar esto, ¿no? Perfecto Perfecto Vamos tirando Venga, sal Maldito ácido ¿Y aquí qué? Ah Bien Bien No, 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 no No, no, no Es pena que me pongo bien Que me voy para abajo Esto lo Ah Disparo esto Y se levanta la puerta Uy, tiene caries Si pego con el martillo Dentro de la calle Que Car Carries Que mierda pasa Uff Uff Debe de doler, ¿no? Todo orgánico Espera Ah, aquí No ha pasado nada Abajo, ¿qué hay? Vacío Ah, hay otra Uy, uy, uy Camina, muévete Bien Bien Me hago pequeña Que pone ahí ¿Dónde debo disparar? Bueno, yo sigo Bien No hay nada Voy a la puerta Por aquí Estoy dentro de Alguna criatura Porque está todo lleno de Tripas De sangre De Cosas raras Orgánicas Orgánicas Esperaba a otra persona No conoces tu propia mente Prácticamente es una completa desconocida Lo que aseguras no conocer Es sencillamente lo que has negado Has recobrado tus divagaciones ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento Por controlar nuestras vidas a la fuerza Pero ahora has dejado Que otro se ocupe de mi misión No extrañaré tus tentáculos ¿Prefieres el ardiente Y el hondo aliento Y la increíble Habitable dedicación De un poderoso Irracional Insensible Diabólico Ser? Creo que no ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías Necesitaría una razón mejor Para responder Que lo que está realmente en juego Si te niegas Estamos condenados Condenados No Olvidados Ya has visto Una muestra De esa destrucción Seguro que sí El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado Y este tren se entende en serio Así que ¿Quién querría eso? ¿A quién beneficia tu labura? La destrucción del País de las Maravillas ¿Es mi destrucción? Así es Yo lo he puesto en marcha Y yo puedo descarrilarlo Esto me viene bien No estoy loca Yo no maté a mi familia Estoy bien No estoy loca Soy inocente Mira alrededor Tonta ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? ¿Qué ocurre? Hay que detener ese tren Pero aún no hay más Tu visión oculta una tragedia La absoluta verdad Que vas buscando que evita Porque no miras lo que cerrajea No hay ningún método en esta locura En mi opinión profesional La locura es una enfermedad que se puede tratar Pero quizá no en este caso La autoridad está para ser respetada O de lo contrario derrocada Quien bien te quiere te hará llorar Como se suele decir Ese es mi método Pero ella está loca de atar Pobrecilla Lo peor ha pasado Ha pasado Ha pasado Olvídalo Alice Olvídalo